Bueno, nos vamos a ir a España. Allí está Ricky Castellanos. Es organizador de eventos, relacionista público, una persona muy, muy conocida ya en España. Lo voy a saludar. Soy Macu. Ricky, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, amigos de Argentina. Es un placer escuchar tu programa. Y aquí estoy a tu entera exposición para lo que tú quieras. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, en principio, ahí estaba mirando tu Instagram y en principio te quiero, quisiera que te presentes, que le digas a la gente en Argentina, viste que por la web estamos en todo el mundo, pero digamos a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Ricky Castellanos? Bueno, vosotros me llamáis Ricky, como Ricky Martin. Es un placer porque Ricky Martin es un artista universal, un genio de la música, pero yo me llamo Ricky. Pero bueno, no importa por el Ricky, a Ricky es parecido. Ah, pará, pará. Vos sos Richie. Richie, perdón, yo te estoy diciendo Ricky. Es Richie, ¿no? Sí, sí. Ricky es Ricky Martin y solamente hay uno. No, no, perdón, perdón. Richie, Richie, ok, ok, ok. Lo que pasa es que si vos lo lees como lo lees, se debería, o sea, si se escribe R-I-C-H-I es Ricky, pero bueno, es Richie, sí, también. Sí, bueno, Cholo, Simeone, Claudio, Canilla, todos me llaman Ricky, ¿no? También. Ah, ¿ves? No, no, bueno, no. Nosotros te vamos a decir Richie como te dice todo el mundo. Sí, no te preocupes. Además me halaga mucho que me llaméis como queráis porque es un placer. Pues mira, Richie empezó de pequeño jugando al fútbol, tuve la suerte de jugar en el Real Madrid, infantil, juvenil, hice las pruebas, metí los bols. No, pará, no me digas que eras compañero de Julio Iglesias, ¿no? No, 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 Julio Iglesias es mucho más grande que vos. Yo soy una persona que tengo menos edad, pero sí un corazón muy grande de admiración y amistad con Julio Iglesias, que es el más grande de todos los tiempos. Pero Julio Iglesias no tiene edad. En lo que tiene es talento, tiene genialidad y sobre todo tiene un millón de amigos en cada puerto, porque cada vez que va a un país toda la gente le quiere y la admira por lo que ha hecho en la música, ¿no? Pero lo importante es la edad, no importa. Lo que importa es la salud y las amistades, ¿sabes? O sea que Julio Iglesias para mí no tiene edad. No, por supuesto. Richie, bueno, y decime, ¿estabas en el Real Madrid? A partir de ahí, ¿qué pasó con tu vida? Infantil, juvenil. Yo ya creía que iba a ser Di Estefano, Mario Alberto Kempes, o Daniel Bertoni, o Daniel Valencia, que es amigo, o mismamente Burruchaga, que hablé con él antes de ayer, Jorge Burruchaga, que me encanta como futbolista. Sí, claro. Pero tuve la desgracia, en el buen sentido de la palabra, de que cuando ya empezaba a ser jugado de fútbol y estando en el Real Madrid, pasé luego al Getafe, del Getafe al Parla, en segunda división, y ahí me di cuenta que las orejas al lobo eran demasiado tarde. Entonces pensé, ¿a qué me dedico? Pues quiero dedicarme a una profesión que me guste. Como yo era coleccionista de cromos, como todos los niños de pequeños, y coleccionábamos cromos, pues me gustó mucho el mundo del espectáculo, de la farándula del espectáculo, y me metí en lo que ahora mismo todo el mundo me conoce como organizador de eventos, Relaciones Públicas Richie Castellanos, que es una profesión muy bonita, que se me han abierto las puertas, que conozco muchísima gente y que la gente me quiere porque saben que soy transparente como el agua. Es que sos muy famoso, todo el mundo habla de vos, en España te conoce todo el mundo, y has organizado, no sé, empezaste a organizar, o sea, no hay cosa, dicen, de las que trascienden, que no organizes vos y tu organización, tu gente. Bueno, la verdad que era muy difícil en la época que yo empecé, en el año 92, ¿por qué? Porque ahora mismo es muy fácil hablar por teléfono, por Instagram, por redes sociales, por gente que se dedica a las redes, pero yo tenía que tener una libreta con un bolígrafo y un teléfono que llamabas de un teléfono de tu casa a la casa del de al lado, que era con el que tenías que hablar, y ahí no había las redes sociales. Entonces yo conseguí, en esa época, hacer de lo difícil fácil y que la gente del mundo del espectáculo conociera Richie como persona y Castellanos como profesional, que era mi virtud, ¿no?, de tener labia, porque me la dio el Barbas, el don, el Dios, y sobre todo, luego pues, yo era bastante fan del mundo del cine, porque soy muy cinéfilo, también del mundo del deporte. Ya sé, Paul Newman, Paul Newman es tu favorito, ahí lo vi en tu Instagram. Bueno, es uno de los míos, porque además era de los más guapos del mundo, junto a Marlon Brando, a Lai DeLong y Robert Redford, y yo creo que esos cuatro... ¿Te puedo incluir uno más? ¿Te puedo incluir uno más? Sí, hombre, hay muchos, pero yo digo... No, te incluyo uno más que me parece que tenía una pinta espectacular, Steve McQueen. Hombre, Steve McQueen, que era íntimo amigo de Bruce Lee, que también me encantaba Bruce Lee, por lo que hizo en el mundo de las artes marciales y cuando hizo la película Operación Dragón y el Furo de Dragón, que todo China le aplaudió, y él se quedó el último esperando las ovaciones y dijo, si no me aplauden, me retiro, pero si me aplauden, seguiré en esto. Y Steve McQueen era un gran artista, era muy atractivo y tenía mucha personalidad, y era una persona que cuando hacía una película se te quedaba la cara, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así que lo que acabás de decir, de contarnos, Richie, con un bolígrafo, con un cuaderno a anotar, era una cosa increíble, porque no existían las redes sociales y vos tenías que llamar personalmente para invitar a todas tus estrellas, a toda la gente conocida para todas tus fiestas, tus reuniones, tus eventos. Tenía que indagar primero y conocer uno por uno y llamar a su casa a molestarle, porque no es lo mismo llamar a un móvil que llamar a una casa. La casa es más particular, más íntimo. El móvil es para todos, porque el móvil lo tenemos hasta para ir al baño. Pero es verdad que era muy difícil en aquella época y yo tuve la suerte de ir, como la paciencia al chino, despacio, conociendo a cada artista, a cada persona en su vida privada, en su vida interior, a la que tú no conoces y saber de qué pecogea y, bueno, ganármelos a pulso poco a poco y demostrar mi valía. Y eso para mí ha sido un honor, porque ahora mismo, hoy por hoy, cualquiera puede ser relaciones públicas, puede organizar eventos, puede trabajar en cualquier campo, pero en aquella época era muy difícil, ¿sabes? Totalmente. Mirá, el otro día nuestro común amigo Walter, que me contactó con vos, Richie, me decía... Es una maravillosa persona. Una gran persona. Richie en España, es como fue aquí en Argentina, en Buenos Aires, especialmente una persona que se llamó Javier Luquez, que falleció, Javier, lamentablemente, era de la provincia de Buenos Aires, de Madariaga, y tenía así una personalidad que era muy convocante, ¿no? O sea, se fue haciendo amigos de toda la gente. Sí, sí. Bueno, eso ya te he dicho que me lo ha dado el Dios el don, pero también tienes que tú trabajarlo y meterte dentro de cada cuerpo, de cada sueño, de cada pensamiento de cada artista, para que cuando se vayan a casa piensen que Richie Castellanos lo que hace, lo hace muy bien, bien o muy bien, pero si lo hago mal, es mejor quedarme en casa. Entonces, esa es mi tarea de día y de noche. Yo trabajo 80 horas al día y duermo poco, pero la verdad es que siempre estoy pensando en mi trabajo porque me gusta mucho y sobre todo porque toda la gente que conozco, que es muchísima gente en muchos países del mundo, me han valorado y han creído en mí que soy muy importante. Porque ya sabes que cuando vas con un artista, el artista se da cuenta enseguida si tú vas de una manera o de otra. Y hay veces que hay gente que va por plata, por dinero, por euros, y yo voy primero por amistad. Y luego, si sale trabajo, pues bienvenido a los dos, que son más importantes. Es muy interesante lo que decís, Richie. Te quiero preguntar esto. A mí me encantan las relaciones personales, las relaciones humanas, las relaciones públicas. ¿Qué hay que tener en cuenta para que un personaje de la farándula, un personaje conocido, vos conocés desde el Rey hasta Julio Iglesias, hasta actores, etcétera, hasta empresarios súper importantes, ¿cómo te manejas con esa gente para que comiencen a tenerte confianza? Porque una persona para que te tenga confianza le lleva mucho tiempo. Perderla, después la perdés en 10 segundos si te mandás una macana. Pero, digamos, ¿cuál es tu técnica? ¿Qué es lo que espera la gente ultrafamosa o ultramillonaria? Pues mira, yo creo que es mi tenacidad, mi perseverancia, pues mi manera de actuar y dar de lo bueno a lo mejor. Sobre todo, tener intuición de cada persona con la que tú te envuelves en ese momento y darle y no pedirle y venir el primero y el último, ¿sabes? Eso es lo que yo creo. Y luego el boca a boca. Si la gente habla uno, es como Napoleón Bonaparte que decía que las malas lenguas siempre dicen lo que quieren, te dirán que no te quiero, que te vayas sin ejes porque de ti senten celos. Eso es muy importante, ¿sabes? Claro. Interesante, dar y no pensar, no pedir, dijiste recién. Qué interesante. Bueno, en Argentina se te conoció hace poco la gran mayoría de las personas porque organizaste la fiesta de los 80 años de Julio Iglesias. Pero te quiero preguntar, antes de llegar a esa fiesta, ¿qué otras fiestas así monumentales organizaste o eventos que estás orgulloso de haberlos hecho? Bueno, pues he hecho muchos eventos desde el Planeta de los Simios, el Señor de los Anillos, el musical de Queen, el concierto de los Rolling Stones en el Bernabéu y en el Wanda, que se llamaba antes el Manzanares, el Estadio de Manzanares. Sí, sí, el Wanda. Sí, presentaciones de películas, presentaciones... Hoy no sé, he hecho muchas cosas. Es que, si te digo, son muchas, muchas y muchas, pero ahora mismo, de tantas que he cosechado en mi vida, tampoco quiero ir de halagarme a mí mismo, sino que la gente hable más de mí que yo de mis eventos. No, no, bueno, pero por supuesto que yo te lo pregunté, por eso lo estás diciendo, obviamente. No es que salió de vos. Pero, digamos, sabemos que es... ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer un...? Además de la invitación, eso, ¿qué detalles tenés en cuenta de la organización? ¿Cómo es eso, todo ese tema? Es hacerlo con las características de lo que un cliente te contrata. El cliente te contrata para hacer una presentación de una joyería o de una presentación de un libro o de una marca y yo lo que hago es indagar qué personajes son acorde a ese evento para que no desentone y que todos tengan nombre y apellido y cuando hay un fotocall, entre ellos se miren los artistas y digan, coño, Richie ha hecho una cosa muy buena, que somos todos del mismo gremio, no desentona y nadie es artista sin serlo, porque hay muchas veces que en un fotocall se cuela gente diciendo que yo soy Pepito, Juanito, y se piensa que es una estrella mundial y no es nadie y yo eso lo miro mucho con lupa porque creo que el artista se nace, no se hace y el que luego es artista también porque él ha tocado en ese momento y ha cosechado grandes éxitos en su carrera, también le valoro, pero yo artistas que dicen que son artistas y son, digamos, de la revista El Corazón porque se han casado con alguien conocido no me interesa, o sea, no tengo ganas de conocerle, ¿no? A mí me gusta la gente de potestad, de gente de sacrificio, de gente de sudor, de gente de lágrimas, de pensar, de tener estrés y cuando hacen una carrera como la ha hecho pues Julio Iglesias, Paco Lucía, digo, Armando Maradona, que en Pá Descanse, o mismamente Paul McCartney de Los Beatles, pues son artistas universales que siempre estarán ahí. Totalmente, te iba a hacer un poco un paralelismo entre los famosos históricos de Argentina de los últimos años, mencionaste a Diego, voy con Fangio, voy con Guillermo Vilas, Manu Ginóbili, por supuesto ahora Leo Messi como la gran figura, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, pero digamos, ¿cuáles son los históricos famosos españoles de los últimos años? Te mencioné los argentinos, me debo estar olvidando de algunos seguramente, o de varios, pero te quería preguntar sobre los españoles. Ha habido muchos, cada uno en su gremio, por ejemplo, mi gran amiga que hoy ha hablado con su hija Lola Flores, que yo creo que ella fue adelantada al tiempo, era un genio, y como decía la gente, salía a un escenario y tenía una personalidad innata que eso acarreaba al público y lo llenaba. Julio Iglesias, Paco Lucía, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem, Picasso, no sé, Manolete. Qué grandes personalidades, claro. Sí, son gente que nacen con esa varita mágica que le da Dios, y luego ellos con su personalidad pues crean, y la expectativa del espectador cuando lo ve dicen, coño, estos son de otra galaxia, no son cualquier artista, eso es muy importante. Richi, querido, para terminar te pregunto sobre la fiesta de Julio Iglesias. ¿Cómo fue que se te dio por organizar esa fiesta? ¿Cómo, o si te convocaron? ¿Y qué pasó? En esa gran fiesta tuvo mucha repercusión acá en Argentina también. Sí, bueno, ha tenido repercusión en todos los países del mundo, porque me han llamado de todos los países, porque, claro, salen 28 países hablando de Julio Iglesias, de Líbano, de África, de Asia, de China, de Japón, de Marruecos, de Italia, de Francia, de Alemania, de Brasil, de Argentina, bueno, de todos los países. De Panamá, por ejemplo, pues yo me levanto por la mañana un 31 de enero de 2023 y pienso que en mi mente que Julio Iglesias va a cumplir siete meses después, ocho, sus años. Y dije, tengo que empezar a hacerlo ahora, porque si no, no puedo hacer algo tan semejante como he hecho en dos días, porque es imposible. Porque un día tú le pides a alguien y no te lo da, no te lo da, aunque sea amigo A, se me ha olvidado, no he podido, estoy trabajando, te lo doy mañana. Entonces, todos esos días pasan y yo dije, tengo que tener tiempo. Entonces, el tiempo es oro. Yo he estado callado, no he tenido que decir nada a nadie y encima, pues, he hablado con los artistas para que cubrir un poco lo que nadie se enterara del entorno de la familia de Julio que iba a hacer este homenaje tan grande. Entonces, he estado ocho, siete meses o seis meses y medio llamando a diestro y siniestro a futbolistas, cantantes, actores, cenistas, deportistas, políticos, reyes, reinas, princesas, todo lo que es la cultura del mundo, el espectáculo. Y la verdad que todo el mundo quiere a Julio Iglesias. Y al final, bueno, he conseguido 465 porque me puse a pensar en enero. Pero si me hubiera pensado un año atrás, seguro que hubiera hecho mil vídeos. Tenías mil, mil, tenías. Sí, porque yo tengo una cartera bastante amplia de 6.500 artistas de todo el mundo en la que yo he trabajado y he conseguido amistad con muchísima gente por los campos del mundo del espectáculo por mi trabajo y porque el boca a boca hablan de mí, que es lo importante. Sí. Richi, entonces, deduzco de lo que decís que Julio Iglesias no sabía que vos le estabas organizando esta fiesta. No, no, no. Él me llamó antes de ayer y dos días antes, cuando fue su cumpleaños, él me llama Flaco. Me dijo, Flaco, ¿cómo has conseguido desde David Copperfield hasta el Rey? Dice, es impresionante el vídeo que me ha regalado. Dice, quiero decirte que muchísimas gracias, Richi, porque él no se asusta, porque él está con todo el mundo en su casa. Incluso ha estado durmiendo en su casa Michael Jackson, que en paz descanse. Pero es verdad que Julio Iglesias reconoce lo que yo he trabajado porque sabe que él en mí piensa que yo soy una persona muy trabajadora, que hablo muy bien de él y que la admiro. Y él, cuando vio el vídeo, se quedó, no lo ha dado, pero sí sintió ese corazón que palpita diciendo, si te veo, te voy a dar un abrazo de cariño porque a mí me quiere mucho. Siempre se despide diciendo que me quiere mucho y hemos quedado para vernos en breve, que va a ser cuando él diga, pero sin que nadie se entere porque si vamos a quedar, vamos a ir a Italia o a Francia a cenar tranquilamente y a valorar. Ah, está bien. Entonces no fue una fiesta, sino que fue toda esa edición de esos 465 saludos que le enviaste. Sí, sí. Él lo celebró con su familia y con un único amigo que le ha dado muchas canciones de éxitos que es Ramón Arcusa, el de Dúo Dinámico, con su mujer y cenaron en Miami toda la familia, según me dijo Julio. Porque si él tiene que llamar a todo el mundo, todo el mundo va a verlo. Pero claro, era mejor más particular en familia que estar con un bullicio de gente que a lo mejor él, si él quiere hacerlo, lo hace. me llama y va todo el mundo a verle. Pero él quería ir a mi edad. Pero es verdad que cuando le di el vídeo lo vio en dos días y le encantó. Me dijo que le había gustado mucho y le dije me autorizas a ponerlo a nivel mundial. Y ahí es cuando ya empezó a salir lluvia de prensa, de televisión, llamándote por todos los lados. Claro, claro. Sacando reseñas en el mundo entero porque Julio Iglesias cada cosa que dice es noticia a nivel mundial. Richi, querido, un placer hablar con vos, saludarte, te mando un abrazo enorme, espero pronto encontrarnos y saludarnos personalmente y que sigas muy bien. Muchas gracias. Igualmente a todos vosotros, os quiero mucho a los argentinos porque tengo muchas amistades como Guillermo Francela, Pimpinela, Claudio Canilla, el Pipa Higuaín, obviamente Walter, que es un crack. Walter, divino, sí. Sí, es un fenómeno en lo suyo y aparte una persona que es de corazón, que siempre está lidiando para presentar a gente y hacer business, que eso es importante y amistades. Richi, un abrazo fuerte, muchas gracias, buenas noches. Un abrazo fuerte, buenas noches. Adiós, adiós. Richi Castellanos, el relacionista público número uno de España aquí con nosotros. Adiós.